El Asus ZenBook Pro 14 Duo redefine lo que se espera de un portátil moderno. No es solo un dispositivo potente y estéticamente atractivo, sino que incorpora avances tecnológicos que mejoran la experiencia del usuario y optimizan su productividad. Recuerda que si quieres leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El hecho de que el chasis tenga una durabilidad del grado militar habla de la robustez y resistencia del dispositivo. A menudo los usuarios buscan una combinación de durabilidad y ligereza y este portátil cumple ambas características con creces. La doble pantalla es sin duda el rasgo más distintivo de este portátil, ya que la pantalla principal con su panel OLED, brillo impresionante y alta tasa de refresco es perfecta para profesionales que buscan precisión en la representación de colores, ya sea en diseño gráfico, edición de vídeo o fotografía. La segunda pantalla colocada justo encima del teclado se presenta como una herramienta de productividad donde los usuarios pueden tener herramientas adicionales, aplicaciones secundarias o incluso simplemente tener una visión extendida de su espacio de trabajo. La inclusión de características adicionales como la cámara con reconocimiento facial añade una capa adicional de seguridad al dispositivo, permitiendo el acceso rápido y seguro. El sonido de calidad de Harman Kardon combinado con micrófonos de cancelación de ruido hace que el dispositivo sea perfecto para conferencias, trabajos multimedia o simplemente para relajarse con música o películas. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El portátil no escatima en conectividad, ya que ofrece puertos modernos que cubren casi todas las necesidades actuales, desde la transmisión de datos de alta velocidad hasta la conexión de múltiples pantallas. La inclusión de Thunderbolt 4 es especialmente notable. Ya que permite velocidades de transferencia ultra rápidas y la posibilidad de conectar una amplia gama de dispositivos y accesorios. En resumen, este portátil se presenta como una elección perfecta para profesionales y creativos que buscan maximizar su eficiencia y productividad sin comprometer el diseño y la portabilidad. Es un testimonio del compromiso de Asus con la innovación y la calidad en el mundo de los portátiles. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo al mejor precio. Os presentamos nuestra revisión detallada de la línea Asus ZenBook S OLED, poniendo especial énfasis en el modelo UX5304VA de 13.3 pulgadas. Este dispositivo destaca por su diseño ultra ligero, con apenas un kilogramo y un perfil sutilmente delgado, complementando por un impresionante pantalla OLED compatible con HDR y una asombrosa resolución 2.8K. No podemos pasar por alto características innovadoras como su cámara avanzada con funcionalidades basadas en inteligencia artificial y la integración de Dolby Vision Atmos. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este portátil es una maravilla moderna, uno de los portátiles más manejables y elegantes disponibles. Con un perfil de apenas un centímetro y un peso pluma de un kilogramo, compite ferozmente con otros como la serie LG Gram. Su estructura resistente y duradera está fabricada con magnesio aluminio reciclado postindustrial y cumple con los robustos estándares militares 1000STD810H. Además, su potente batería de 4 celdas garantiza hasta 14 horas de uso ininterrumpido con una opción de carga ultra rápida que logra el 70% en menos de 49 minutos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La impresionante pantalla de 13,3 pulgadas utiliza tecnología OLED de alta gama, asegurando una calidad de imagen inigualable. Con un luminoso brillo de 550 nits, una cobertura completa del espectro de colores sRGB, certificado por Pantone y la integración de tecnología HDR y Dolby Vision, la experiencia visual es simplemente espectacular. Además, su nítida resolución de 2,8K y la notable reducción de luz azul, certificado por TUV, RainLat y SGS, garantizan comodidad y claridad. Este modelo de ASUX está equipado con un teclado retroiluminado, cómodo y completo, un amplio touchpad y una cámara Full HD con características de reconocimiento facial por infrarrojos para un inicio de sesión rápido y seguro. Además, su micrófono con capacidades de inteligencia artificial asegura una comunicación clara y sus altavoces Harman Kardon, compatibles con Dolby Atmos, ofrecen un sonido inmersivo y muy nítido. Manteniendose al día con las tendencias actuales en conectividad, este portátil ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, esenciales para una conexión ágil con internet y otros dispositivos. También incluye varios puertos, un USB-A 3.2 de última generación, dos USB-C Thunderbolt 4 y una entrada jack de 3,5 milímetros. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Con la constante evolución tecnológica 2024, ha traído consigo una ola de innovación en el sector de portátiles. El HP 15FD0042NS es una clara muestra de este avance, posicionándose como una opción muy atractiva en la gama de entrada. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que hayan comprado este producto, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En el diseño, este HP resalta por su ligereza, pesando solo 1,59 kilogramos, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que necesitan llevar su equipo a todas partes. Su chasis, resistente y adecuado para el día a día, lo convierte en un compañero ideal. La ergonomía es un factor clave en este modelo, con un teclado completo y un touchpad de generosas dimensiones que garantizan una experiencia de escritura y navegación muy cómoda. Para aquellos que valoran su privacidad, la cámara es HD y además incorpora una útil pestaña que permite ocultarla cuando no está en uso. La pantalla es otro de los puntos fuertes de este portátil, con biseles delgados y un panel estándar de 250 nits. Este display de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y un rango de colores del 45% NTSC ofrece una visualización de contenido multimedia enriquecedora y muy detallada. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde encontrarás al mejor precio y a la mejor oferta. Dispone de puertos USB 3.2 tanto tipo A como tipo C, que esto garantiza transferencias rápidas. Mientras que su HDMI 1.4B es muy ideal para quienes buscan expandir su visualización a pantallas externa. El cerebro de este equipo es el Intel Core i3-N305, que es un testamento de la eficiencia. Sus ocho núcleos y ocho hilos, junto con frecuencias que alcanzan los 3,80 GHz, garantizan un rendimiento fluido para las tareas más cotidianas. Además, está acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR4. Este conjunto garantiza una multitarea sin contratiempo. No obstante, para los aficionados a los videojuegos o aquellos que buscan desempeño gráfico avanzado, este portátil podría no ser el más adecuado, ya que carece de una tarjeta gráfica dedicada. Sin embargo, su SSD de 512 GB asegura tiempos de arranque rápidos y un acceso ágil a los programas, lo que mejora enormemente la experiencia del usuario. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde podrás encontrarlo al mejor precio.